Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. En la Galería de Méndez en París exhibirán una de las obras más emblemáticas del famoso pintor Eugène de la Croix a un año y medio después de haber sido identificada y confirmada su autenticidad. Se trata de Mujeres de Argel, una pintura de 46 centímetros por 38 pintada en tonos brillantes que muestra a una mujer sentada en una postura lánguida al lado de una sirvienta negra que la mira dándole la espalda. Los especialistas en historia del arte investigaron y rastrearon la historia de esta pintura desaparecida, pintada alrededor de 1833-1834. Esta pintura apareció en la colección del conde de Mornay, pero él ya había subastado la obra del pintor hace más de un siglo. Nos hemos hecho investigaciones sobre su provenance y se encuentra que el arte viene de la prestigiosa colección del conde de Mornay, donde una venta fue organizada en 1850 de un arte que tenía en su colección de la Croix. El número 118 de esta venta es el arte que representa las Femmes de Argel. Ahora se encuentra que nuestro tablo, Odo, porta inscrito al pochoir, el número 118 y es el tablo de la colección del conde de Mornay. Y continuamos en París, pues ahora el edificio del ayuntamiento fue el blanco perfecto para realizar imágenes exclusivas desde un dron y que ofrecen una nueva referencia nunca antes vista. Se trata de un proyecto cultural que trata de dar a conocer la belleza de la arquitectura parisina en tomas aéreas y a distintas horas del día. El video fue producido entre el amanecer y el anochecer con la Catedral de Notre Dame rodeada tanto antes como después del incendio del 15 de abril. El objetivo es mostrar la belleza del palacio del ayuntamiento en París bajo una nueva luz. Y aquí en la Ciudad de México se inauguró una de las exposiciones más esperadas donde se concentra una buena parte del arte del siglo XX. Vamos a verla. Las estrellas del siglo pasado brillan con más intensidad en esta era en el Museo Nacional de Arte. Pinturas, esculturas, textiles, dibujos y fotografías que plasman las distintas miradas de artistas plásticos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, el doctor Atal, María Izquierdo, Rufino Tamayo y José Clemente Orozco, entre otros, forman parte de la muestra permanente 20 en el 21. México tiene una de las 10 plásticas más importantes del mundo. El arte moderno en México es un arte, es una etapa importantísima, es una etapa de gran identidad mexicana. Lo cierto es que toda esta plástica nos está dando cuenta de qué es lo que transcurrió en este siglo XX. La exposición incluye 178 piezas que conforman parte del acervo que tiene el museo, es decir, aquellos artistas que han atravesado el tiempo por su talento y su genialidad y que siguen imponiéndose como grandes maestros. Este recorrido por la historia de la plástica mexicana y de los momentos históricos del país está conformada por cinco núcleos llamados el despertar de la modernidad, arte y revolución, vanguardia y reconstrucción nacional, reinvención de los géneros e hitos de la Escuela Mexicana de Pintura. En esta muestra, el visitante no verá muros continuos, sino secuencias en movimiento. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. En México se realizan innumerables acciones para conservar las especies en peligro de extinción, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. ¿Qué les parece si íbamos a ver los detalles? Para vivir la belleza y la adrenalina de cruzar la sabana africana, no se necesita viajar miles de kilómetros. En nuestro país existe un centro de conservación de especies que nos brinda esa oportunidad, ya que uno de ellos ya no existe en su vida silvestre. Se trata de African Safari, prácticamente un santuario de la biosfera que ayuda a las especies en peligro de extinción a reproducirse y preservar su legado. Este parque, líder en América Latina, dio a conocer su colaboración con organismos nacionales e internacionales para proteger animales gravemente amenazados, como la jirafa, el elefante africano, el lémur, los chimpancés y el rinoceronte, entre otras especies mexicanas. Por lo que donó más de 48 mil dólares para este fin. La gente que está trabajando día a día por la conservación en situ de cada una de las especies, pues necesita saber no solamente recibir este apoyo económico, sino saber que hay instituciones que se preocupan por su trabajo. Este centro de conservación con labores de educación ambiental e investigación cuida más de 5 mil animales de casi 450 especies de todos los continentes. Es aquí donde gracias a cada visita perdura la esperanza que una especie pueda salvarse de la extinción. Bajó la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. Y esas imágenes le han dado la vuelta al mundo. En Rusia, un oso polar sorprendió a propios y extraños cuando fue visto merodeando por una zona industrial en la ciudad de Norilsk. Y es que aunque abundan los osos en ese país, no son tan comunes en esta región. Resulta que este oso se encontraba a 800 kilómetros de su hábitat natural en el Ártico ruso. Recorrió ese largo trayecto en busca de comida. Se puede ver como camina agotado y por supuesto no ha tenido éxito dado que el lugar es industrial y luce semi abandonado. El animal llegó el domingo y ha estado bajo vigilancia de la policía y especialistas en este tipo de animales. Se espera que en los próximos días definan qué hacer con ese hermoso visitante. Las autoridades informaron que es más común la llegada de animales como este a zonas urbanas debido al cambio climático y el deshielo que deteriora su hábitat. Y cambiando de tema en Islandia, un país más que preocupado por la naturaleza y el medio ambiente, se propuso una nueva tarea y es la de rescatar a las ballenas belugas. Para ello construyó un santuario especialmente para estos simpáticos mamíferos que son primos de los delfines y que por desgracia se encuentran en peligro de extinción. Ahora ese santuario tiene dos nuevos habitantes, se llaman Little White y Little Gray quienes llegaron a Kevi Plavik después de un largo viaje desde China donde se encontraban en el acuario de Shanghai. Después de un descanso y una revisión médica, las incorporaron a este santuario que es el primero especialmente para belugas, donde además las tienen en aguas abiertas. Si ustedes quieren conocerlas, el recinto se ubica en la bahía de Kletzvik, al sur de Islandia. Es una jornada épica para ellos, 6,000 kilómetros, ya sabes, se viajaron por truco desde el acuario al aeropuerto. La viaja definitivamente es la parte más larga, pero es el final de la parte más larga cuando llegan aquí en una hora, pero luego la jornada y la jornada de ferro deberían ser bien. El Museo Nobel de Estocolmo recibió una donación muy especial. Se trata de un manuscrito original de Albert Einstein, escrito en noviembre de 1922. Fue el primer texto publicado por el científico tras recibir el Premio Nobel de Física, en el que contiene una formulación modificada de la teoría de la relatividad general, pero en el que explica que tuvo que demostrar y defender su trabajo de las críticas. Por este documento, un empresario sueco pagó cerca de 110 mil euros y no está en sus planes someterlo a subasta. Lo que sí es un hecho es que el museo prometió exhibirlo en los próximos meses. Este manuscrito fue escrito por Albert Einstein. Es una respuesta a un artículo escrito por un matemático alemán llamado Erich Treft. Él escribió un libro con algunas nuevas soluciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Y en este libro, Einstein señaló que estas nuevas soluciones no eran correctas. Y de esto colmó, vámonos a Japón, porque resulta que en ese país continúa una de las tradiciones milenarias más significativas y que ha perdurado al paso del tiempo. Les estoy hablando de la elaboración del papel más delgado del mundo, que aún se fabrica en un taller al oeste de Japón. El papel washi era una parte indispensable de la vida diaria en Japón. Se usaba para todo, desde escribir y pintar hasta para fabricar pantallas de lámparas, paraguas y puertas corredizas. Pero la demanda se ha desplomado a medida que los estilos de vida se han vuelto más occidentales. Los creadores confían en que el uso de ese extraordinario y resistente material continúe al paso de los años y con las nuevas medidas de evitar el plástico, pues regresa su época dorada. Y de esto colmó, vámonos a la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Y cambiemos de tema, porque en Rusia el presidente Vladimir Putin asistió un evento televisado en cadena nacional, donde la dinámica consistía en que él debía contestar preguntas en línea y telefónicas de todos los televidentes. Este evento se realiza cada año y en esta ocasión más de dos millones de personas le plantearon una pregunta. El presidente ruso hizo una rara demostración de emoción durante la última pregunta cuando se le cuestionó si alguna vez había hecho algo de lo que se avergonzara. Putin les comentó a los oyentes cómo a principios de la década del 2000 se encontró con una anciana en el camino durante un viaje a las regiones, quien le dio un mensaje escrito y agregó que pasó la nota a un ayudante, pero la perdieron. Nunca lo olvidaré, dijo Putin. Concluida la sesión de preguntas, Putin prometió un futuro más brillante para Rusia. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador agraece que se ha agradeció a sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá por su respaldo a las políticas que se implementan en el país para atender la migración. Además anunció una posible reunión con el presidente estadounidense que podría ser en tres meses y dijo estar en la mejor disposición. La fecha se va a definir en el mes de septiembre, una vez que se cumplan los tres meses de aplicación del plan migratorio, ya sea en Washington o en la Ciudad de México. Por otra parte, recalcó su decisión de no asistir a la cumbre del G20 que se va a realizar en Japón, pues dijo que la mejor política exterior es la interior e incluso reveló que en esta etapa inicial es probable que no salga al extranjero. Queremos evaluar el resultado del acuerdo. Eso podríamos hacerlo de manera conjunta. Segunda, hay un tiempo, son tres meses, ya llevamos 15 días, nos faltan dos meses y medio. Y desde luego que sí, podría darse este encuentro. Lo que siempre hemos sostenido es de que vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Y en ese sentido, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que el despliegue de la Guardia Nacional ya está terminado y que el Instituto Nacional de Migración ya completó 650 plazas para que entre en funciones. Anunció que México va a buscar qué países desarrollados también participen en el plan para Centroamérica. Quiere decir que ya tiene lo que necesita para trabajar en el corto plazo. El tercer rubro, que tiene que ver con respaldar a las comunidades del norte del país, que tienen personas centroamericanas de los tres países, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, esperando por su cita de asilo que tiene lugar en los Estados Unidos. El licenciado Duarte ya visitó la mayor parte de estos puntos. Hoy en día estamos recibiendo personas solo por tres puertos fronterizos. Y el número total que tenemos de enero a esta fecha son 14 mil. Bueno, y en otros temas, el estado de Oaxaca ya se prepara para recibir una de las fiestas consideradas patrimonio de la humanidad y de las más importantes del año. Estoy hablando de la Guelaguetza. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, presentó el programa de las fiestas de julio enmarcadas en los lunes del cerro, que en esta edición número ochenta y siete corresponden a los días veintidós y veintinueve del mes. El mandatario oaxaqueño indicó que la derrame económica por el evento se ha incrementado en un sesenta por ciento, pasando de 217 millones de pesos en el 2016 a 351 millones de pesos en el 2018. Esto gracias a la promoción y la difusión de la riqueza cultural del estado. Indicó que la Guelaguetza es mucho más que los lunes del cerro, puesto que durante el mes de julio la ciudad entera es escenario de festivales, muestras y otras celebraciones de la cultura oaxaqueña. Este año habrá una serie de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.